Líderes comunitarios denunciaron el despal indiscriminado en reservas de Nueva Segovia y Ginoteca y hacen un llamado a las autoridades a que aclaren este ecocidio que pone en riesgo a los habitantes cercanos a las reservas. La comunidad de Peña Blanca está haciendo un reporte a las autoridades competentes ministeriales como PGR, Marena, INAFOR y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente sobre un hallazgo de despal en el macizo reserva de Peña Blanca. Y de ahí nos abastecemos de agua potable, también hay contaminación del agua por basura que a la hora de acerrar dejaron y pues eso es lo que está haciendo la comunidad, hasta el momento solo el ejército vio un comunicado de las personas que detuvieron, de ahí no sabemos nada. Los comunitarios afirman que se ha incumplido con los acuerdos y que las autoridades brillan por su ausencia. Estamos publicando esta carta o haciendo esta denuncia por el motivo del despale que se está realizando aquí en nuestro bosque de pino, aquí del norte de la Segovia, en Buenos Aires, especialmente en Mozonte. Lo que pasa es que tuvimos una comisión, nos reunimos, llegamos a unos acuerdos de que una madera que estaba cortada se iba a sacar. Entonces la madera se sacó, los señores que estaban al cargo de esos dueños de la madera la sacaron y entonces violaron los acuerdos porque sacaron la madera y están sacando nuevamente madera, están cortando madera. Mozonte es un pueblo indígena donde aquí tiene que, nosotros como indígenas pues nos tiene, tenemos que una representación. Entonces lo que nosotros estamos denunciando pues es que no hemos sido escuchados hasta el día de hoy. Queremos nosotros una respuesta ya, de que se tengan los despales, que ya no queremos escuchar esos camiones que están pasando ahorita, sonando, subiendo para el cerro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. .